En estos videos suministrados a Enlace Noticias se observa el nuevo cráter formado muy cerca al mismo punto de afloramiento del Pozo 158 de la Lizama y que reventó la madrugada de este martes. Las imágenes comprobarían lo que desde tempranas horas del día algunos líderes del sector denunciaban. Este es el panorama actualmente en la zona de emergencia, pese a que Ecopetrol advirtió que estaría controlado, así se observa el nuevo orificio de donde se emana gran cantidad de lodo, gas, agua y crudo. Extraoficialmente se conoció que la Extatal Petrolera a esta hora adelanta la construcción de un dique para controlar la emergencia. Técnicos de Ecopetrol y bomberos se encuentran en el sitio controlando el impacto que genera este nuevo orificio del Pozo 158. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!